Mario Asencio, diputado del Partido Liberal Independiente, confirmó la creación de la nueva bancada Independiente Democrático, conformada por cinco diputados de tres partidos, en la que pretenden hacer una oposición, no confrontación. Una oposición propositiva porque nosotros tenemos inclusive en desarrollo lo que propusimos en nuestra campaña electoral, es decir, hay la disposición de hacer propuestas en el camino para lograr un consenso de estabilidad, de justicia social y todo aquello que esté a favor del bienestar común del pueblo de Nicaragua. Entonces, siempre estamos conformados con los mismos, con diferentes actores, en este caso, la APRE, su representante es Wendy Guido, que ustedes bien la conocen, ella tiene principios ideológicos conservadores, pero es opositora, y eso inclusive es uno de los motivos por el cual a nosotros nos motivó cambiar el nombre de la bancada, porque sabemos que hay un miembro, aunque venga de un partido liberal, pero tiene principios diferentes a los liberales. Sí va a haber, creo, consenso con ella porque es una persona consciente. De parte de ALN está Grecia Borra, y en el caso particular del Pli está Ana María Velázquez. Asencio dijo que serán una bancada opositora, pero que tienen su propio reglamento para decidir en consenso. En la bancada existe lo que le llamamos nosotros el consenso, en la medida de lo posible, y a la hora de una de las discreciones que puedan haber para algunas votaciones o disentimientos de algunos de los miembros de la bancada, se somete a consideración a votación, pero la votación queda de la siguiente manera. Si la votación por un motivo de una iniciativa, de un decreto, de un préstamo, lo que sea, sale que uno de los miembros no está de acuerdo, el reglamento dice que a la hora de la votación se tiene que someter a la decisión de la mayoría para que siempre haya consenso en la bancada. Noticias 12, Darlene Tellez